Mi alma bonita, elige como pareja a alguien mejor que tú. No necesitas a alguien que te quiera tal y como eres. Necesitas a alguien que te ayude a crecer día a día. El amor verdadero es la admiración, por eso la pareja que escojas debería tener aquellas cualidades que a ti te falten. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, si los dos están comprometidos con ayudar al otro crecer, asumirán los periodos tormentosos de toda relación como oportunidades de crecimiento mutuo. Las energías angelicales se manifiestan y te traen el consejo del día. Hijo mío, si eres excluido, insultado sutilmente, olvidado o fácilmente ignorado por las personas con las que pasas la mayor parte del tiempo, no te estás haciendo un favor al continuar ofreciéndoles tu energía y tu vida. La verdad es que no eres para todos, y todos no son para ti. Eso es lo que lo hace tan especial cuando encuentras a las personas con las que tienes una amistad, amor o relación genuina. Sabrás lo precioso que es porque has experimentado lo que no es. Pero más tiempo pases tratando de forzar a alguien a amarte cuando no son capaces, más tiempo te estarás privando a ti mismo de esa misma conexión. Mi alma bonita, hay millones de personas en este planeta, y muchas de ellas se van a encontrar contigo a su nivel, con la vibración de donde están, conectarse con donde están yendo. Hijo mío, cuanto más tiempo te quedes, metido en la familiaridad de la gente que te usa como un cojín, no podrás descubrir tu potencial, esa versión muy tuya que necesita brillar. Arcángel Metatrón, con su poderosa armadura de protección, se manifiesta aquí y ahora, y te trae el decreto del día, dice así. Yo soy parte del ritmo de la vida, todos se encuentran el correcto y perfecto orden divino para mí. Gracias, gracias, gracias. Yo soy parte del ritmo de la vida, todos se encuentran el correcto y perfecto orden divino para mí. Gracias, gracias, gracias. Yo soy parte del ritmo de la vida, todos se encuentran el correcto y perfecto orden divino para mí. Gracias, gracias, gracias. Recibe ahora la palabra mágica y vibracional del día, Anam Kara. Esta poderosa palabra gaélica significa alma gemela, amigo espiritual e íntimo. Anam Kara es la persona a la que puedes abrirte libremente, puedes abrir tu corazón, tu mente, tu espíritu, en especial aquellos rincones más oscuros de tu interior, con la plena confianza de sentirte protegido y comprendido. Este tipo de personas son muy poquitas en las tierras. Así que siéntete bendecido si a tu lado hay un Anam Kara. Tu ángel de la guarda se hace presente con el versículo del día. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 12. Las palabras del sabio están llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Estas palabras bíblicas en algún momento comenzarán a resonar contigo. Tus maestros ascendidos te traen una poderosa invocación al arcángel Metatrón, dice así. Arcángel Metatrón, guíame para tomar las mejores decisiones. Muéstrame el mejor camino para evitar lamentos innecesarios y construir un fuerte legado espiritual para mis descendientes. Dame el poder y claridad mental para ser capaz de discernir la verdad y la mentira, lo justo y lo injusto. Enséñame cuál es mi misión y cómo debo hacer para cumplirla. Aparta de mí el miedo y la oscuridad, dame luz y amor. Amén. Mi alma bonita, maravíllate con las cosas pequeñas, desde una planta hasta un cabello tuyo. Observa los detalles en todo, busca patrones, siente los olores, los colores, siente los ríos y los mares, las montañas, asómbrate con la naturaleza, siente a la madre gaya, disfruta de la música. Vive de verdad el presente aquí y ahora en esta experiencia humana. Encuentra la maravilla en absolutamente todo. Esto te ayudará también a ver el mundo desde otra perspectiva, desde otro filtro, y te ayudará a conectarte con tu lado femenino y expresivo. Así será más fácil conectarte con los deseos de tu alma y con tu propósito de vida. Tu ángel guardián está presente respondiendo a tu pedido de intervención y te dice amorosamente al oído, Hijo mío, perdónate. Cuando aprendes a acoger con amor cada parte de ti, tu chispa interior resplandece, sanando y atrayendo a otros que se beneficien de tu calidez y sabiduría. Libera cualquier sentimiento de culpa o reproche, y sumérgete en el amor que tanto mereces. Las mejores cosas suceden sin planearlas, todo lo que estás haciendo ahora está bien, no tengas miedo a perder, pues cosas maravillosas comienzan a sucederte para premiarte. Cuando puedas, sé un ángel en la vida de alguien. Tú no sabes cuando necesites que uno parezca en la tuya. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.